¿Buscas un celular de calidad sin desequilibrar tu presupuesto? Estás en el video correcto. En esta guía exploraremos tres increíbles opciones disponibles en Amazon México. Cada uno de estos celulares combina funcionalidad y asequibilidad, demostrando que no necesitas gastar una fortuna para obtener un excelente smartphone. Prepárate para descubrir tu próximo celular favorito. Comenzamos con el Xiaomi M5S, el cual se destaca por su impresionante relación calidad-precio. Con un precio menor a 5.000 pesos, ofrece características que usualmente se encuentran en teléfonos de gama alta. Su elegante diseño en metal y su pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas te brindarán una experiencia visual inigualable, perfecta para disfrutar de tus series y juegos favoritos. Equipado con un procesador MediaTek Helio G95, este teléfono garantiza un rendimiento fluido y rápido, ideal para multitarea y juegos. Captura momentos inolvidables con su cuádruple cámara de 64 megapíxeles, que ofrece fotos nítidas y llenas de color. Su batería de larga duración te asegura horas de uso sin preocupaciones. Recuerda que los enlaces de los productos, los encontrarás en el primer comentario. Continuamos. Si eres fan de Apple pero tu presupuesto es limitado, este iPhone renovado por menos de 5.000 pesos es tu mejor opción. Su procesador garantiza una experiencia de usuario fluida, típica de iOS. Al elegir un iPhone renovado, no solo ahorras dinero, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente. Viene con una garantía que asegura su funcionamiento óptimo. Por menos de 3.000 pesos, el Samsung Galaxy A14 es una opción ideal para quienes buscan funcionalidad a un precio accesible. Su pantalla de 6.6 pulgadas es perfecta para ver contenido multimedia y navegar en Internet. Con su cámara triple, captura fotos claras y detalladas en diferentes condiciones de luz. Su batería de larga duración te permite disfrutar de tu día sin la preocupación de cargar constantemente. Su diseño elegante y moderno está disponible en varios colores, adaptándose a tu estilo personal. En esta era digital, encontrar un celular que se adapte a tus necesidades y presupuesto puede ser un desafío. Pero estas tres opciones en Amazon México demuestran que es posible obtener un dispositivo de alta calidad sin gastar una fortuna. Cada uno de estos celulares tiene algo único que ofrecer. Ya sea que priorices el rendimiento, el diseño, la sostenibilidad o el costo, uno de estos dispositivos seguramente cumplirá con tus expectativas. Recuerda, invertir en un buen smartphone no significa gastar más. Se trata de elegir sabiamente. Explora estas opciones en Amazon México y encuentra el celular perfecto para ti. Eso es todo por el video de hoy. Si tienes alguna pregunta, escríbele en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu like. Hasta la próxima.